Quisiera ser reina de Loja porque me gustaría fortalecer y apoyar el trabajo social que se realiza en Loja, brindando mejores oportunidades de vida para los sectores vulnerables del cantón y así lograr el desarrollo y crecimiento de mi ciudad. Yo soy Selena Briseña, representante de las 13 parroquias rurales.